Ok, ahora sí se pasaron de verga los de la pinche Walmart. O sea, ordené. Es raro cuando yo ordeno cosas así, curbside pickup. Ordené un plátano. Me mandaron un pinche plátano. So, como buena mamá, luchona, perrona, que no tengo tiempo de estar paseando en la tienda como antes, ordené mis frutas y verduras de la Walmart en línea. Ayer en la noche, se preguntan qué hago en la noche. Pues en lugar de dormir, me pongo a ordenar cosas en línea. Y así mañana no tengo que ir a la tienda. Nada más paso a la Target. Sí, es mi amiga. Ahí sí, bien perrón. Pero aquí en la Walmart nunca la había calado. Y déjenme decirles que estos hijos de su chingada madre se pasaron. Se pasaron. Ordené fresas, ordené manzanas, ordené pepinos. Ahorita voy a ver si nos mandaron un pinche pepino. Los hijos de su chingada madre. Pero una banana. Somos seis en esta pinche casa. Una banana. No nos va a alcanzar, Junior. Ok, se ordené pepino. Paséle su cóctel perrón a mi marido. Pinche pepino. Un pepino me mandaron. Miren, todo aguado. O sea, afortunadamente tenía tres pepinitos. Pero esos pepinos orgánicos que yo tenía ahí, esos los utilizo como para ponerme pepinitos picados con chilitos al limón. Oh, que presumible es que estoy estrenando exprimidor nuevecito de paquete. Fíjense, les cuento esa historia antes de que me enoje más con los de la Walmart. So, ahora que vino Elvia y el primo, ¿verdad? No es mi primo, pero pues ya estamos en la familia. Ya es como si fuera mi primo. Actually, ya no es mi primo. Desde esto que les voy a contar, ya. Goodbye, my friend. So, ¿se acuerdan de la barra que hicieron para el bautizo, para el party? Pues, Uriel y su primo. Su primo. O sea, ya no es mi primo. Su primo, ¿verdad? Este, pues utilizaron mi otro exprimidor. O sea, también era nuevecito de paquete y aquel era más potente que este. O sea, este también es de fierro, pero aquel era como más perro. Como más chingón. Pero este camarada yo no sé si su mamá de chiquito se tomó como unas 15... ¿Cómo se llaman? Pastillas prenatales y le dio como extra muscles. El punto es que cuando estaba apretando los mendigos limones, me quebró el pinche exprimidor gris que tenía chingoncísimo. Y luego, o sea... Espérame. Chingoncísimo. Y lo echó a perder. O sea, lo echó a perder ya el goodbye, my friend. Entonces, ahora que fui al super, compré este nuevo exprimidor. Buenísimo. Pero si llegase a venir otra vez ese primo de mi marido, porque ya no es mi primo, lo voy a esconder porque uno nunca sabe. A lo mejor nomás venía a quebrarme mi exprimidor. Bueno, ahora tomo mi café. Ya me lo terminé. Anyways, afortunadamente yo tenía tres pepinitos aquí orgánicos, perrones. Ya terminé el coctel de camarón que le estaba haciendo a mi marido. Déjense los lo enseño. Miren, déjense los saco. Me enseñé a hacerlo. Miren. Le eché mucho camarón, miren. Cochino. Y luego con estas salsas, pero... Ay, ni se las he mandado a Elvia. Miren, déjense las muestro. Ok, son como buena... Espérame, espérame. Como buena cuñada que soy, les compré estas salsas culichis a Elvia y al primo. Ya que ya me quebró el exprimidor. Miren. Esta es la salsa negra culichi. Esta... Riquísima. Esta de habanero. You're gonna love it. Y esta de chipitín. Esta se la puedes echar a todo. Y le compré una de cada una a Elvia y al primo de Uribe. O sea, ya no es mi primo. Y le hice este little cocktail a mi marido. Nada más para que él coma. Porque yo me estoy diciendo salmón. O sea... Hello. Ok, se van a decir, ay, qué poquito cocktail. Pero es nada más para él. O sea, nadie se lo come. Más que él. ¿Qué, mi amor? Ok. Está mirando la película de los monstruos. Y todo quien. Todo. No. Ustedes me han preguntado muchas veces que qué pasa con los videos. Que por qué no subo a cada rato. Cámara, soy mamá. No tengo chanza de nada. Este. Este. Pero. Pero. Primeramente, Dios. Para el año que viene. Me voy a quedar sola como una perra lombriz. Y ya se van a ir a la escuela. Todos. Todos. Ya me siento como la muy, muy. Porque sí. Ya se van a ir. Yo me hice un arroz blanco con mi salmón y mi salsa sriracha y mis verduras. O sea, que es brócoli y cauliflower. Este. Nomás con poquita mantequilla y que hierva. That's it. Ese es mi platillo fancy. Fíjense que alguna gente me ha preguntado que si yo cocino separado para los niños. O sea, aquí no es un pinche buffet. No. Los niños, si yo hago caldo de pollo, todos comemos caldo de pollo. Si yo hago albóndigas, todos comemos eso. Como ahorita que salen los salmón y arroz blanco, todos. Menos mi esposo. La razón que no les doy camarón a los niños es porque. No sé si Brena o Samantha una vez tuvieron una allergic reaction. Esto como los chiquitos nunca les he dado el camarón. Tengo miedo a que pues les pase algo. You know? Entonces, este. Ya va a estar papi. Bravo. Give me five. Found it. Te amo. Este. Tengo miedo a que les haga daño. Así que, pues por esa razón. Les hice. Le hice coctel a mi marido. Es poquito. No es. No es en abundancia. Es poquito. Nada más como para él. Le hice poquito por la misma razón. Que le voy a servir también a él su salmón y su arroz blanco. Porque en la mesa nos sentamos todos. Comemos todos lo mismo. Así que si todos vamos a comer salmón y arroz blanco. También mi marido va a comer arroz y este y salmón. Y ya su platito on the side de cocktail. Pero sí he escuchado de mamás que hacen, por ejemplo, si hacen tinga a huevo, tienen que hacerle una sopita o tienen que hacerles este un huevo. Yo no sé. X a sus hijos. Pero para mí eso es como complicarte la pinche vida. O sea, hashtag jamás. Yo soy doña... No. A mí me gusta que si yo preparo algo es para que todos coman. Sí, mi niña, la más grande. Como por ejemplo los frijoles. No los tolera. No le gustan según doña payasa. Entonces, todos modos le pongo frijoles en su plato. Pero disminuyo, ¿cómo se dice? La cantidad. So, nada más le pongo un poquito. Todos modos se los tiene que comer porque no le pasa absolutamente nada y se los come. Entonces, como la otra, no le gusta nada que tenga dulce. Todo, todo este... So, no se los retiro el plato. O sea, yo sigo el plato. Nada más que le disminuyo la porción de lo que no les guste. Pero sí, sí he escuchado de mamás que hacen esas mamadas de que... Hacen sopa o hacen huevo o hacen X para sus hijos separado de la comida que van a comer ese día. Y déjenme decirles que yo no estoy de acuerdo, pero pues si te gusta complicarte la perra vida, pues bienvenida. Estoy esperando a que esté mi salmón para enseñarles cómo me lo voy a comer. Está, este... Faltan... Alexa, ¿cuántos minutos restan? Trece minutos. Son trece minutos basta. Miren, así quedó mi platillo. Todavía no está la verdura, pero me estoy muriendo de hambre. Ok, so, si nunca lo has probado, te lo recomiendo. Deshébrale el salmón. Y agarra poquito arroz. Embarado de sriracha. Riquísimo. Esta bebida es un té. I love it. No se imaginan lo rico que está esto. Si nunca lo has probado, tienes que probarlo. Está delicioso. Si te gusta como el sushi, lo vas a encontrar parecido. Bueno, pues yo los dejo para sentarme en el comedor con toda la familia. Este, espero que les haya gustado el pinche video. Y si no, pues ni modo. No estoy aquí para complacer a nadie. Así que, cheers.